¿Qué son los amortiguadores y cómo funcionan los sistemas amortiguadores? Y por último vamos a ver la participación a grandes rasgos del sistema renal y del sistema respiratorio en el mantenimiento del pH del organismo. Entonces, ¿qué es el pH? El pH es una medida de la concentración de ácidos que hay en el medio. Ácido, desde ahora en más, lo podemos tomar como sinónimo de protones. Protón es un ácido. Entonces, el pH lo podemos expresar en una fórmula que es el menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Qué nos dice esta fórmula? Por un lado nos dice que están relacionados de manera inversa. Es decir, como está el menos adelante, nos va a decir que cuando aumentan los protones o los ácidos, el pH disminuye. Y cuando los protones disminuyen, el pH aumenta. El pH neutro es un pH de 7, es decir, que tiene 10 a la menos 7 molar de protones. Y un pH que sea menor a 7 va a ser un pH ácido, es decir, los protones van a ir en aumento. Y cuando el pH sea mayor a 7 va a ser un pH alcalino o básico. También, en esta clase tenemos que repasar un concepto que es, ¿qué es un ácido y qué es una base? Un ácido es cualquier sustancia que en una solución puede liberar protones al medio. Es decir, por ejemplo, si pensamos en el ácido clorhídrico, vamos a ver que cuando se pone en un medio, se va rápidamente a disociar y va a generar protones y va a generar cloruro. Es decir, dos moléculas con carga. Protón con carga positiva, cloruro con carga negativa. Una base, por el contrario, es cualquier sustancia que en una solución puede captar los protones del medio. Por ejemplo, el hidróxido de sodio. Si el hidróxido de sodio en un medio va a captar los protones. A la vez, podemos dividir estos ácidos y estas bases si son fuertes o débiles. ¿A qué se debe si es fuerte o débil? Al grado de disociación. Cuando un ácido o una base son fuertes, quiere decir que ni bien los ponemos en un medio, se van a disociar rápidamente y no va a quedar nada de la sustancia original. Es decir, si pensamos en el ácido clorhídrico, ni bien lo ponemos, va a generar protones y cloruros en igual cantidad. Eso es un ácido fuerte. En cambio, uno débil en una solución se va a disociar parcialmente. Siempre va a quedar, depende de su constante disociación, una parte disociada y una parte sin disociar. Esto es para que nos ubiquemos en los pH que nos rodean. Un pH neutro, entonces dijimos que es el pH del agua, del agua pura, que es un pH de 7. El pH de la sangre es levemente más alcalino que el pH neutro. Si recuerden, el pH de la sangre no es 7, sino que es alrededor de 7,4, con un rango de 7,35 a 7,45. Y por ejemplo, un pH de una secreción que tenemos en el organismo, que es del jugo gástrico, es un pH de alrededor de 1 o hasta 2 de valor de pH. Por otro lado, en el otro extremo, por ejemplo, un pH del agua de cal o de la leche magnesia, tiene un pH generalmente que puede llegar hasta los 11. Entonces, sigue un pH muy alcalino o básico. También tenemos que conocer que en el organismo hay diferentes secreciones con pH diferentes al de la sangre. Ya nombramos en la diapositiva anterior al pH del jugo gástrico, que era un pH bien ácido, por la presencia del ácido clorhídrico, que es un pH de 1 o de 2, y es necesario para que el jugo gástrico y las enzimas que en él funcionen con ese pH. Y por otro lado, debemos conocer el pH de la orina, por ejemplo, que es un pH de alrededor de 6. Con respecto a los alimentos, también es necesario conocer que hay ciertos alimentos que tienen pH más ácidos y pH más alcalinos. Siempre, como estamos viendo en las diferentes diapositivas, el pH es un concepto que nos rodea en todo momento. Entonces, cuando hablamos de pH ácidos, hablamos de bebidas alcohólicas o de bebidas gaseosas, como una muy conocida, como la Coca-Cola, que tienen pH de alrededor de 2 nuevamente, o las carnes, las carnes rojas tienen pH muy ácidos. Y por el otro lado, del lado de los alcalinos, tenemos, por ejemplo, las verduras y las frutas. ¿Qué pasa con el pH de la sangre? El valor del pH es uno de los parámetros que, cuando hablamos de medio interno, se debería mantener estable. Entonces, el valor de pH en sangre tiene un promedio que va de 7,35 a 7,45. ¿Cómo lo mantenemos? Por tres mecanismos fundamentales. Son los amortiguadores, que ya vamos a ver cómo funcionan, que se pueden dividir en cerrados y abiertos. Por otro lado está el sistema respiratorio y, por último, está el sistema renal. En este orden están enumerados desde el menos eficiente al más eficiente, pero también del más rápido al más lento. Es decir, los amortiguadores son los que actúan en el instante, pero no van a poder mantener el pH normal si hay un cambio severo por mucho tiempo. Pero le dan tiempo, sí, a que actúe el sistema respiratorio y hasta en días o semanas hasta que se active completamente el sistema renal, que es el más eficiente de todos. Es decir, el que más tarda es el más eficiente. Volvemos y tenemos ahora una nueva ecuación. Habíamos dicho, para calcular el pH, al inicio de la clase, que era el menos logaritmo de la concentración de protones. Pero eso era en un medio que no tenía amortiguadores. Por ejemplo, cuando poníamos en agua ácido clorhídrico y veíamos qué pH tenía. Cuando hablamos de la sangre, que están en juego los diferentes amortiguadores que hay en el organismo, tenemos que tener en cuenta otra fórmula, que es la que aparece en la pantalla y es la que relaciona el pK de ese sistema amortiguador, que ahora vamos a ver lo que es, y lo suma al logaritmo de la concentración de ácido y base de ese sistema amortiguador. Es decir, entonces, cuando hablamos del pH de la sangre, tenemos que tener en cuenta a los sistemas amortiguadores que trabajan en la sangre. El pK es un valor que es característico de cada sistema amortiguador, por ejemplo, el del sistema bicarbonato 6,1, que es un valor de pH al cual ese sistema amortiguador está disociado parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que un sistema amortiguador está formado por un ácido débil y su base conjugada. Recuerden, cuando dijimos débil, dijimos que era una sustancia que en solución se disociaba parcialmente. Entonces, cuando el ácido débil, que en la fórmula general está representado por el HA, se introduce en una solución, se va a disociar en protón y la base conjugada, es decir, la base que sale de ese ácido. Como siempre, entonces siempre tiene que ser un par, un ácido débil y la base conjugada para que el sistema, como marca la flecha, pueda moverse tanto para la izquierda como para la derecha, según lo que necesite el organismo. ¿Qué función tienen los amortiguadores? La palabra más o menos nos orienta, nos hace pensar en los amortiguadores, por ejemplo, de los autos, y justamente esa es la función que tienen, minimizar los cambios. Es decir, al igual que un amortiguador del auto nos ayuda a que sintamos menos los pozos, un amortiguador en el organismo lo que hace es minimizar o que sintamos menos los cambios de pH cuando se introducen ácidos o bases al organismo. Entonces, ¿cómo está formado? Ya lo dijimos, es un ácido débil y la base conjugada. En la ecuación tenemos el ácido débil, que es el HA, que se disocia y genera protones y su base conjugada. Ahora, como dice la flecha, que está con doble punta, quiere decir que el sistema puede funcionar tanto para un lado o para el otro, según lo que necesite el organismo. Lo importante es que sí o sí tiene que ser el par ácido débil, es decir, que se disocia parcialmente en solución, y su base conjugada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funcionan? Tenemos un ejemplo. Y pensemos en que se generan muchos ácidos o protones, que habíamos dicho que eran sinónimos, a grandes rasgos, en el organismo. Como, por ejemplo, puede ser durante el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, generamos ácidos, porque la célula aumenta su metabolismo. Y esos ácidos, en alguna medida, ¿qué van a hacer? Como dice la flecha, van a aumentar la cantidad de ácidos. ¿Y qué va a ser la base conjugada? Se va a unir a esos protones sueltos y va a generar que la reacción se desplace hacia la izquierda, generando ácido débil. Es decir, se va a minimizar el cambio de pH que generaría ese aumento de protones, aumentando la reacción hacia la producción de ácido débil, que no tiene el mismo impacto que un protón suelto. Lo contrario ocurre cuando se generan, cuando se introducen bases al organismo. Es decir, cuando se introducen bases al organismo, que son los oxidrilos, el OH de la reacción, este OH se va a unir a los protones. Y como sabemos, cuando se une, genera agua. Esto hace que la reacción ahora se quiera desplazar hacia la derecha para otra vez restituir los valores normales de protones de la ecuación. Es decir, ya sabemos que esa doble flecha quiere decir que el sistema puede reaccionar hacia la derecha o hacia la izquierda según el cambio que se haya introducido en el organismo y siempre teniendo en cuenta que el objetivo es mantener el pH en sus valores normales. Al principio de la clase habíamos dicho que los amortiguadores en el organismo, es decir, estos sistemas que minimizan el cambio de pH en forma instantánea, pero que no duran mucho, podían ser abiertos o cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Cerrado quiere decir que está en un compartimento como pueden ser las proteínas del organismo, de la sangre o los fosfatos, en el cual si yo agrego una cantidad cierta de protones y esos protones utilizan la base conjugada para generar ácido, si yo agregué, por ejemplo, dos protones, voy a utilizar dos bases conjugadas, es decir, voy a tener dos bases menos y voy a generar dos ácidos débiles de más. Esto es un sistema cerrado que en algún momento se va a agotar, porque cuando yo siga agregando protones al medio, ya no, en algún momento voy a tener las bases agotadas y el sistema va a dejar de funcionar. Ahora, ¿qué ventaja tiene un sistema abierto? Que justamente es el sistema más importante del organismo, que es el sistema bicarbonato ácido carbónico, que es un sistema abierto que puede, uno de los elementos, salirse del sistema. Es decir, si vamos a la ecuación, tenemos que el agua se combina con el dióxido de carbono, genera el ácido carbónico, que es el H2CO3, es el ácido débil del sistema, y ese ácido puede eliminar los protones, por definición ácido es la sustancia que libera protones, y generar la base conjugada, que es el bicarbonato, que es el HCO3 con carga negativa, y el protón. Ese es el sistema amortiguador. Ahora, si yo hago ejercicio, como en el caso anterior, voy a generar protones, voy a utilizar la base conjugada y las voy a consumir, voy a generar ácido débil, que en el organismo se transforma rápidamente en dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono no se va a quedar encapsulado en el organismo, sino que voy a tener justamente los pulmones para poder eliminarlo a través de la ventilación alveolar. Entonces, la persona que hace ejercicio, generalmente aumenta su tasa de ventilación alveolar, justamente porque está generando ácidos, está produciendo más dióxido de carbono, y ese ácido de carbono lo está eliminando a través de la respiración. Eso le da una gran ventaja con respecto a los sistemas cerrados, que es que no se va a agotar, porque siempre voy a estar eliminando el dióxido de carbono del organismo. Entonces, ya sabemos cómo funcionan los sistemas amortiguadores. Ahora, ¿para qué es tan importante conocer y saber por qué hay que mantener el pH constante? Justamente porque el pH, las enzimas, las proteínas y todas las moléculas que hay en las células, necesitan un pH al cual actúan, porque las proteínas se desnaturalizan, porque las enzimas dejan de funcionar. Entonces, si yo cambio el pH de la sangre, y por lo tanto a nivel celular, todas las funciones celulares van a dejar de funcionar. Entonces, sí o sí, para que el organismo tenga vida y funcione correctamente, el pH debe mantenerse en sus valores normales. Hay tres niveles, ya los dijimos, amortiguadores ya hablamos, sistema respiratorio hablamos indirectamente, y la función que tiene es aumentar o disminuir ventilación alveolar para eliminar más o menos dióxido de carbono respectivamente. Si aumento la ventilación alveolar, elimino más dióxido de carbono, si la disminuyo, me acumulo dióxido de carbono. Y por último, el sistema renal, que lo que hace es eliminar los ácidos que generamos, que no pueden ser transformados en dióxido de carbono. Para eliminar dióxido de carbono tengo el sistema respiratorio, pero hay otra cantidad de ácidos que deben ser eliminados a través de la orina. Entonces, a modo de terminar con el tema de pH y ver algunos ejemplos, para que nos sean más prácticos, podemos pensar. Tres ejemplos que son bastante frecuentes, por ejemplo, todos conocemos que una persona diabética genera cetoácidos o ácidos cetónicos, como se los conoce, como dice la palabra, son ácidos. Entonces, esa persona va a tener un pH en sangre que va a ser menor a lo normal, es decir, va a tener una acidemia. Acidemia es valor de pH en sangre menor a 7,4. Y para compensar, ¿lo qué va a querer hacer esa persona? Va a empezar a hiperventilar, es decir, la persona que tenga un coma cetoacidótico, como les pasa a las personas diabéticas, cuando no regularizan bien el tema de la insulina, va a tener un pH ácido en sangre por acumulación de cetoácidos y en compensación el sistema respiratorio va a hiperventilar tratando de eliminar el ácido carbónico o dióxido de carbono del organismo. Otro ejemplo, por ejemplo, que podemos ver es una persona con tabaquismo. Una persona que fuma por muchos años, a largo plazo va a generar una insuficiencia respiratoria. No importa que no conozcamos la patología específica de qué es la insuficiencia respiratoria, pero la palabra ya nos dice que el pulmón no va a ser capaz de eliminar el dióxido de carbono que normalmente generamos en nuestras actividades en metabolismo celular. Entonces, otra vez, la persona que no puede eliminar el dióxido de carbono, el cual es un ácido, va a tener una acidemia. Pero ahora el que va a tener que responder ya no va a poder ser el sistema respiratorio, porque es el que está enfermo justamente, sino el que va a responder va a ser el sistema renal. ¿Cómo va a responder? Tratando de eliminar la mayor cantidad de ácidos que pueda por la orina. Es decir, que las personas van a tener una orina más ácida por aumentar los transportadores que eliminan protones y ácidos del organismo. Por último, otro ejemplo, más cotidiano aún, es las personas con vómitos crónicos o con vómitos a repetición, en el cual al principio de la clase habíamos dicho que el estómago tiene un pH muy, muy ácido, que es un pH de 2 por el ácido clorhídrico. Entonces, si una persona vomita en forma crónica, va a estar eliminando esos ácidos del organismo y lo que va a tener va a ser una alcalemia, es decir, un aumento del pH en sangre por eliminación de ácidos. ¿Y cómo va a responder el sistema respiratorio? Bueno, va a hipoventilar, es decir, va a disminuir la tasa de ventilación alveolar para acumular, de cierta manera, el dióxido de carbono y tratar de equilibrar esos cambios de pH que se produjo por los vómitos a repetición. Bueno, nuevamente, la clase terminó. Cualquier duda la consultamos en el grupo de Facebook. Acuérdense de completar el tema con los libros y el tema lo vamos a ver bien con ejercicios puntuales y prácticos en la clase práctica correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!